¿Qué es la huelga del registro civil? Para los guardias cárceles, ellos no pueden estar de huelga por ahora porque se va a sustanciar un amparo en esa causa, pero ese amparo no le incluía a los funcionarios del registro civil y efectivamente ellos están haciendo huelga en estos momentos, solamente cumplen el servicio de expedición de certificado de nacimiento y de defunción que si no lo hicieran generaría todo un caos porque si en 48 horas uno nos pide por ejemplo o no se les pide el certificado de defunción se debe acudir a la vía judicial con todo el protocolo que eso significa. Nos reporta también nuestra compañera Antonia del Valle que en San Lorenzo cuatro oficinas están atendiendo pero una no está operando. Entonces esto es lo que está ocurriendo en el registro civil. Vamos a hacer un contacto con exteriores Luis López y sigue en la municipalidad Lambaré. Aparentemente hay novedades. Vamos a ver qué se resolvió. Este es el responsable de la administración y no para este señor con sus actos, con sus actuaciones. La Junta Municipal que está sesionando a la comisaría de Cuarta. La intervención presidente por varios hechos. La Junta de la Junta porque una manifestación de los funcionarios que defienden al intendente de la Comisaría del Valle que estuvo evitando que ingresen. Está sesionando y ya se está dando una votación por la intervención. Este sería el séptimo voto contra uno a favor de la intervención. Echamos lo que está señalando el concejal el que está argumentando su voto. Y finalmente él salió a viajar a Chile gastando de vuelta plata, estoy seguro, de las arcas municipales, dejando a los funcionarios en huelga, en paro, sin pagar de vuelta el sueldo tan elemental, presidente. Entonces, es hora que respete a la ciudadanía, es hora que respete la decisión de la Junta Municipal. Y no sé por qué la gente se asusta cuando pedimos la intervención. Es una herramienta legal que le habilita a los concejales por ley a hacer. Este es un primer paso, varios pasos todavía va a seguir. Va a ir al Poder Ejecutivo, va a ir a la Cámara de Diputados para prestar su acuerdo. Y los interventores cuando vengan, lo único que van a hacer es investigar los casos. Se van a encontrar con tantas sorpresas los interventores. Y hay ejemplos de municipios donde se han intervenido y el interventor tiene la facultad de pagar los sueldos al municipio. Ciudad del Este es un ejemplo, ha mejorado casi el 100% de la recaudación. Armando Gómez ha perdido la confianza y el respeto de la ciudadanía, presidente. Por lo tanto, mi voto es por la intervención para la tranquilidad, volver a la tranquilidad de nuestros hogares y nuestras casas. Y que termine esta forma de manejar nuestro municipio, presidente. El sumerido de la concejal que da también su voto, va a hablar el concejal Santiago Maldonado, también de la ANR, ya confirmando en este caso la intervención de la Municipalidad de Lambore. Señor comisario de la Comisaría 14, yo quiero agradecerle porque nos cobijó bajo este techo. Porque si no, no sabíamos dónde podíamos ir. Y por otro lado también, quiero agradecerle y brindarle un aplauso a la Fiscalía Blanca Agüero y Gladys González, porque no hay nada de la garantía para este trabajo. También hubiese querido un aplauso para el compañero bendito. Sí, es cierto, porque nadie fundamentó tan bien la incapacidad de Armando Gómez como él lo estuvo haciendo, demostrando desde cuándo no está haciendo las reclamaciones como corresponden a la Municipalidad. Entonces, como sería, ya pasaron por la raya de mi agradecimiento, entonces voto por la intervención, presidente. También votando Santiago Maldonado, ya el octavo voto a favor de la intervención. Está ya confirmado, pero vamos a seguir escuchando el último voto de los concejales. Si nos viene para acabar con ese administrador. ¿Verdad? Está cuantificando. Bueno, es lo que está ocurriendo en la Municipalidad Lambaré. Así como están las cosas, lo que estamos viendo, lo que nos estaba explicando Luis, ya están los votos para la intervención de la Administración de Armando Gómez. Lo que no logré entender, dijo Comisaría 14, está en la Comisaría Cuarta. En la 14, dijo, que es sobre General Santos, Barrio San Rafael, ya de Lambaré, también. Sí, ya es jurisdicción Lambaré, están sesionando de ese lugar, hay dos fiscales, cuarta central, la que está a media cuadrada de la Municipalidad. En frente, de hecho. Sí, por eso me llamó la atención cuando dijo 14. Ahí dijo 14, pero es cuarta en realidad. Y bueno, están siendo custodiadas, de alguna forma garantizadas, no solamente por la policía, sino por dos fiscalas. La sesión, reiteramos, se está haciendo en una comisaría y están votando, y en realidad ya están resolviendo, pedir la intervención de la Administración Comunal de Armando Gómez. O sea, la Junta Municipal va a presentar a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Se presenta. Por favor, intervenga en la gestión de nuestro intendente. Más o menos así es lo que ocurre. Sí, y después resuelven por votación también. Así mismo. Sí, vía Poder Ejecutivo, esa presentación. Bueno, un cambio de último momento en la policía, relativamente relevante, el comisario principal de Nancio Benítez. De ONL. Jefe del Grupo Lince. O sea, un cambio, un área muy sensible, una unidad muy sensible fue cambiado. Ahora, hace minutos, la resolución del comandante Francisco Resquín, consultamos con fuentes de la cúpula, nos dijeron que no hay ninguna falla, sino que la presión, aparentemente, ya estaba cansado, aparentemente, el comisario. Imagínate lo que es Grupo Lince. Pidió el que... No sé si habrá pedido, pero mucha presión encima, es un cargo muy demandante. Y yo creo que toda la presión se le va a él cuando hay, por ejemplo, asaltos como... Imagínate ese amigo, y hace casi... Le responsabilizan a nadie. Sí, hace más de un año que está... Y ayer fueron fuertes los titulares, porque básicamente decían, los motochorros dan la bienvenida al ministerio del interior. Así mismo, así mismo. También sonando el cambio de un fusible, ¿qué pasó a ser? Bueno, ¿con qué seguimos, mi querido Osvaldo Federico Cáceres Encina? Te dejo la posta. 0971444200. Vamos a hablar ahora, te voy a contar una historia. ¿Te acuerdas del asalto de ayer? Sí. En la financiera Credit Solución. Allá en Acceso Sur. Acceso Sur y Zabalacue, en esa zona. Sí. Dos delincuentes en moto llegaron, simplemente para recordar a la gente, para contextualizar. Dos delincuentes en moto llegaron, estas son las imágenes, entraron, dieron la voz de asalto, pero el guardia de seguridad del local reaccionó y se enfrentó a tiros contra los dos maleantes. Uno de ellos, el que entra ahí en el frente, ahí el que decampera gris, creo que ya entra loco con un revolver en la mano o no, no, pero entró, dio la voz de asalto y ocurrió el tiroteo. Me da la impresión que lleva algo en la mano. Sí, ¿verdad? Bueno, el asaltante que murió tiene 17, tenía 17 años de edad. ¿Hasta ahí te acuerdas del caso de ayer? Sí, sí, sí. Hoy conocimos la historia de este muchachito abatido, de este delincuente ultimado, de este criminal muerto. Drake, ¿cuál es la embriacita para chupé? Este es la embriacita, la historia. Pero a la vez, al ver este tipo de imágenes y la violencia con la que actuó, también uno dice, no, que muera, ¿verdad? Pero la historia de este chico abatido, de este asaltante abatido ayer, es la siguiente. Él tenía apenas 17 años de edad, pero ya acumulaba un chorizo antecedentes por asaltos. Había sido, ojo Aldo, sus padres le abandonaron de tanto que... No me diga. Desde mitad, y dice que era terrible, que no le hacía caso a sus padres, que... No, hombre. Oiko Iñacane hacía lo que quería, no le respetaba. Opeya, oye, puruma. Malas juntas, oye, puruma. Omonda y mimi. Oye, puruma. Oiko Yubila, motochorro. Y hasta que ayer encontró la muerte delinquiendo, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿es el resultado de esta sociedad que tenemos? ¿O es un caso, uno de los miles, casos de jóvenes cuya historia está perdida antes de empezar? Nos referimos a este muchacho de 17 años, asesinado ayer de nombre, no asesinado, abatido. Richard Sebastián Ruiz Díaz Núñez. Entonces, él vivía en Ipané, su papá y su mamá, hartos de que fuera arrestado cada tanto por robos, por despojos. Hartos de que él se entregara al vicio, a las drogas. Hartos de que Richard le robara a sus propios padres, a su hermano, a sus vecinos. ¿Qué hicieron Osvaldo? O sea, o la oye. Ya a España, él le dijo el papá a la mamá. La abandonaron. Y le dejaron a Richard. Ya no podemos más, vamos a ir a trabajar no más, preferimos estar ahí que antes que porque... ¿Sabes qué, hijo? Vas a terminar muerto si seguís así y nosotros ya no podemos contigo. Fue básicamente lo que le dijeron había sido sus padres. Y se fueron a España. Richard se quedó con su hermano mayor viviendo en la casa familiar. Su hermano mayor ya tiene una pareja establecida también. Richard o Mondala, mi hermano, y la hija o la cuñada Plancha o Mondala y todo lo que había en la casa. Él robaba para comprar drogas. Le echaban de su casa, se iba, era recogido por un vecino. Le robaba otra vez a ese vecino. Vivía una vida totalmente traumática. Tal es la situación a la cual llegó Richard. Que ayer los medios de comunicación emitimos el caso de la muerte de este joven. En un asalto. Entonces le llaman a un tío. A un tío que vivía ahí cerca de la casa donde él vivía en el panel. Según lo que nos contaron hoy los policías que dialogaron con los familiares. Don fulano, sí. ¿Usted es pariente de Richard? Sí, yo soy su tío. Y queremos confirmar, nomás que Richard es el que murió. Entró a asaltar con un tipo y le mataron ahí. Y después, no, pero pensé antes me habido pata gurí. Era cantado luego. Sus propios familiares. Sí, pero el cuerpo está, tiene que ser retirado. ¿A quién le vamos a entregar? Y bueno, vamos a ver si nos vamos a retirar el cuerpo. Así reaccionaron, dicen que, los familiares. Este tío toma el celular y le escribe. Y después le llama a los padres de Richard. Y les cuenta la triste noticia. Hola, soy Batecobio. Noticia Bahía, AMS, APM les dice. Sí, ¿qué pasó? Omano Richard. Le contó a su papá y a su mamá. ¿Qué? Sí, omano Richard. Oye, yuca. Y según la policía, ¿cuál fue la respuesta de los padres de Richard desde España? Hasta que omano vio. Pero pensé en todo, yo pata gina gurí. Qué fuerte. Hasta que se murió. Sí, sabíamos lo que iba a terminar así. Y sí, pero murió y no van a venir. No, para qué vas a morir, no. No tenemos nada que hacer ahí. Supuestamente fue lo que dijeron los padres. Hartos, cansados. Tal es así que su tío le dijo a los policías. Me voy a encargar yo de enterrarle. Pero por una cuestión de humanidad nomás también. Ni siquiera darle un... Porque acá en el barrio nadie más le quería. Ya era insoportable. Y para no dejar el cuerpo de mi sobrino ahí tirado en la morgue. Que pase quién sabe qué cosa del cadáver. Bueno, voy a retirarle y voy a enterrar lo que yo. Pero sus padres ni siquiera van a venir. Dicen que no hace falta. No es necesario. Porque ellos sabían que Richard iba a terminar así. Entonces, al ponernos más en la balanza de esta situación, Ovaldo. Fíjate, no sabes si ponerte triste por la historia de vida de Richard. O de justificar su muerte. Pero indudablemente Richard Sebastián Ruiz Díaz Núñez. Delincuente abatido ayer en Villa Liza al cometer un asalto. Era uno de los cientos de casos perdidos. Antes de que su vida incluso se desarrollara plenamente. Hay un contexto que hay que analizar también. Sus padres, porque no podemos saber toda la historia, obviamente. Esto es lo que encontraron los policías que hablaron con los familiares. Pero si sus familias dijeron, este es un caso perdido de chico. ¿Pero qué pasó cuando era chico? ¿Por qué no lo pudieron controlar? ¿Qué fue lo que se salió del camino? Porque fíjate, vos me estabas hablando de sus padres. Sí. Padre y madre. No estamos hablando de alguien que fue abandonado desde chico. O que le perdió a su papá en una circunstancia traumática. Alguna explicación también tiene que ver cómo se le fue las manos a los padres de su hijo. Quiere decir que ya informarle 30 mapicoracas es que tanto se hartaron sus padres que se fueron. ¿Pero por qué también se volvió? Que le dejaron abandonado. Sigo diciendo, ¿por qué se volvió así? Y en parte, el hecho de que lo hayan ahondado, obviamente ahondó. Esa situación que él ya venía trayendo desde chico. Imagínate que sus padres ya andan ahí puhacabey, mi jefe. Por eso luego, o sea, es como que tiraron la toalla y huyeron. Pero a la vez, con esa acción también dejaron que el monstruo que terminaría siendo Richard se agrandara. Que ese demonio que venía engendrándose en él, finalmente lo dominara. Ahora, sobre el cómplice de Richard, no se sabe todavía con certeza quién es. Porque hay que recordar que uno escapó, el que manejaba la moto. En principio se creyó que podría haber sido el muchacho que anoche se tiró al lago de Upacaray. Pero anoche, en el lago de Upacaray, un muchacho se fue, dejó su moto. Se tiró. Entró caminando al lago de Upacaray hasta ahogarse. Se suicidó. Vieron su moto y había una especie de bolsillito. 13 millones de guaraníes tenía ahí. Hasta ahora el cuerpo, hasta hace un ratito el cuerpo todavía no era localizado. Se pensó que el cómplice de Richard podría haber sido el que se suicidó en el lago de Upacaray. Pero prácticamente descartada esa teoría según la policía. Ahora buscan identificar, porque esta moto tenía una chapa. Esa chapa de la motocicleta todavía no tiene un dueño. Esa chapa figura todavía como en trámite. Acá se filmó íntegramente la chapa. Ya fuente humana probablemente van a ser clave en este caso. No, oye pillata, oye pillata. Pero todavía no más ahora. Quiero volvernos al tema de lo de Richard antes de ir a la pausa. No podemos saber las circunstancias familiares. Hasta cierto punto lo que nos contaron es lo que sabemos. Pero digo, esta situación social, ¿cómo puede, del seno la casa, cómo puede salir una persona que después puede ser tan perjudicial para la sociedad y para sí misma también, porque finalmente terminó muriendo. Y tan nociva para su propia familia. Para su propia familia y para él, porque terminó muriendo. No había posibilidad de, por lo visto, que se recupere. Fíjate, murió de la peor forma, como estamos viendo ya las imágenes de fondo. Nosotros tenemos que cumplir con la última pausa. ¡Gracias!